Eso significa, así sea, el tabernáculo Brannan necesita una buena dosis de eso también, correcto. Oh, ¿es correcto eso? ¡Amén! Oh, estoy disfrutando de unos buenos momentos aquí. Mi ropa me queda exactamente bien, hermano Jim Barron. Sí, señor, mi cuello no está muy grande, mi camisa me queda, sencillamente se siente bien. Aún mi esposa no está aquí, así que yo, yo puedo sencillamente disfrutar de unos momentos gloriosos. Oh, no la vayan a decir a ella, no, muy bien, pero yo estoy disfrutando de unos buenos momentos. Usted dice, ¿está usted contento? Seguro que estoy contento. ¿Cómo puedo evitar estar contento sabiendo lo que sé? ¡Amén! Cristo me salvó, me llenó con el Espíritu Santo y me dio un boleto al cielo. Yo sencillamente estoy disfrutando de unos buenos momentos caminando adelante y yo estoy diciendo, vengan todos ustedes, sí, señor. Me recuerda de un hombre que en una ocasión puso a empollar una gallina y la gallina tenía, a él le faltaba un huevo para completar la empollada y él no tenía. Él pensó, ¿en dónde voy a conseguir ese huevo que me falta? Así que él salió y se encontró un huevo de pato y lo puso debajo de la gallina. Y la gallina empolló a todos sus pollitos y al pato también. Y ellos caminaban en el corral, ustedes saben, y que si ese patito se miraba afuera de su lugar, igual que uno de ustedes, santos roadores, ahora como ustedes saben, él caminaba alrededor, cuac, 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 de esa manera, y oh, se iban detrás del granero. Ustedes saben, la gallina agarraba un saltamontes y él hacía cuac, 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 y ahí iba ella, cloc, 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 y ahí iban los pollitos corriendo a ella de esa manera, cada uno, pero el patito no entendía el llamado cuac, cuac. Él no sabía lo que significaba todo ese polvo que se le metía en su nariz y todo. Él era un patito que se miraba raro fuera de su lugar, como un buen miembro con el Espíritu Santo chapado a la antigua, en una iglesia vieja, formal y fría, sencillamente fuera de lugar. Hablan tocante a todo esto, eso y lo otro. ¿Y quién es presidente? Y ellos quieren saber quién es Dios. Ellos quieren saber tocante a Dios. Pero saben ustedes, esa gallina un día cometió un error, igual que lo cometió la vieja iglesia, correcto. Ella salió un día muy lejos del corral en el que ellos estaban, iban allí, y después de un rato, el patito levantó su cabeza y él olió agua. Era su naturaleza, como ustedes saben. Amén. Él olió agua. Él hizo honk, 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 honk. ¡Oh, hermanos! Él no era una gallina por naturaleza de todas maneras. Él era un pato por naturaleza. Así que él olió el agua. Había allí un arroyito que corría allá abajo. La gallina hizo cloc, 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 cloc. Él hizo honk, 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 honk. Corrieron directamente al agua tan rápido como él podía. De esa manera es con hombres. Cuando un hombre ha nacido en el reino de Dios, la vieja iglesia puede decir, apártense de esos santos rodadores en esa edad. Es esto, es o lo otro. Honk, honk, honk. Él tiene que llegar al agua. ¡Aleluya! ¡Gloria! El que creyere y fuera bautizado, será salvo. ¡Gloria a Dios! Usted dice que estamos locos, pero hermano, estamos contentos. Honk, 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 honk. Ese patito se fue al agua. ¿Qué era? Era su naturaleza. Él no lo podía evitar. Había algo dentro de él clamando por el agua. Y cuando Dios está en un corazón, lo llama a una reunión del Espíritu Santo, chapado a la antigua. ¡Gloria! ¡Correcto, hermano! Yo sé que es mi naturaleza. ¡Aleluya! A menos que su naturaleza haya sido cambiada, usted todavía escuchará el cloqueo de la vieja gallina. Pero cuando usted huele agua, si usted es un pato, usted se va grasnando porque va directo hacia el agua. ¡Aleluya! Josué dijo, nosotros la podemos tomar. Josué dijo, nosotros lo podemos hacer. Karev dijo, nosotros lo podemos hacer. ¿Cómo sabes que lo podemos hacer? Él dijo, porque Dios lo ha dicho. Y vamos a cruzar. Lo vamos a lograr. Y lo vamos a hacer. Y ellos se fueron. Ellos se fueron a la tierra. Y recibieron la evidencia del Espíritu Santo. Y ellos regresaron para probarlo. La tierra era buena. Estaba produciendo uvas buenas. Estoy contento por ello. ¿No lo están ustedes? Oh, hermanos, solo cómanselas y badeen como un caballo comiendo trébol. ¿Correcto? Sí, señor. Solo disfrutando de unos grandes momentos, disfrutándolos. ¿Qué me importa a mí? ¿Lo que el mundo diga? Nada en lo absoluto. El mero Dios que me levantó, que salvó mi alma y me hendió por donde quiera, orando por reyes y todo lo demás, por todo el país. Fue este Espíritu Santo chacado de la antigua que lo hizo. Yo nunca me he avergonzado de él. Yo he dicho en palacios de reyes, yo he recibido el bautismo del Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¡Correcto! Ellos tienen hambre también. Ellos tienen hambre y sed. Miren aquí. Ellos empezaron a murmurar y a quejarse. El abastecimiento de agua fue cortado. Ahora, apresurémonos. ¿Qué hora es? ¿Qué cosa? Lo siento que me tardé. Perdónenme por enseñar tan extensamente. Oh, todavía no he enseñado, ¿verdad? Pero solo un momento. Llegaré a mi lección después de un rato. No, yo solo estaba bromeando con ustedes. Quédense quietos. Tenemos solo unas cuantas palabras aquí. Yo tengo algo que decir. El versículo 5 del capítulo 21 ahora y escuchen muy atentamente. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto en este desierto? Pues no hay ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Después de haber sido llenos con la buena comida de ángel y todo, ellos decían, ah, estamos fastidados de ella. Nos gustaría comer algo de ajo y pan negro de centeno con semillas de alcaravea. Ellos querían las ollas viejas de carne de Egipto. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo. Entonces vino Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes ardientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta y cuando alguna serpiente mordía a alguno miraba la serpiente de bronce y vivía. Oh, permítenme tomar eso, esa cosita ahí antes que entremos en el servicio de mañana en la noche. La serpiente de bronce igual que la roca herida anoche como terminamos en la roca herida, la serpiente de bronce era Jesucristo. Ustedes dicen, una serpiente, sí. La serpiente representó el pecado ya juzgado. Dios juzgó a la serpiente en el huerto del Edén. en el capítulo 3 de Génesis y el versículo 14. Dios ya trajo el juicio sobre la serpiente. Oh, ella era hermosa y caminaba derecha. Ella era la más astuta de todas las bestias del campo, pero Dios la juzgó y la puso a que se rastrara en su pecho por el resto de sus días. Sobre su pecho la juzgó. Y Cristo fue nuestros pecados juzgados. Amén. ¿Lo ven ustedes? Es hermoso. Por mi pecado, sus pecados, justamente deberíamos ir al infierno y ser castigados por nuestros pecados, pero Cristo tomó nuestro lugar. La serpiente. Por eso es que ella representó a Cristo. Bronce. La serpiente siendo hecha de bronce significaba juicio divino. Ahora, la serpiente era el pecado ya juzgado y el bronce significaba juicio divino, como el altar de bronce. El altar fue hecho de bronce en donde quemaban los cuerpos del sacrificio. En Éxodo, el capítulo 17, ustedes lo encontrarán. Entonces, para ustedes que están anotando sus escrituras, ahora, ellos tomaban la bestia, la lavaba, tipo perfecto del bautismo, la metían, ponían sus manos sobre ella, confesaban sus pecados y la degollaban. La sangre era, la sangre era derramada y la carne quemada en él, la sangre en el tajo para el sacrificio en el altar, el altar de bronce, en donde los pecados eran repudiados, en donde ellos, en donde el Dios justo requirió separación completa. y el juicio divino de Dios con el fuego quemaba el sacrificio del pecado. ¡Aleluya! El juicio divino de Dios estaba sobre Jesucristo. Miren, el juicio divino otra vez en los días de Elías mostró que eso era juicio divino. Él llegó el tiempo cuando no había nada, el pueblo se había apartado de Dios y Elías subió a la cumbre del monte y él oró. Él fue ante el rey y le dijo, ni siquiera el rocío caerá del cielo hasta que yo lo llame. Y por tres años y seis meses el rocío ni siquiera cayó a la tierra. Y cuando se llegó al punto, Elías dijo, probemos quién es Dios, el Dios que responda por medio de fuego. Nuestro Dios es fuego consumidor, que el Dios que responda por medio de fuego. Eso es lo que yo digo en esta noche, que el Dios que responda por medio de fuego, el Espíritu Santo y fuego, que Él sea Dios. Ahora, ellos pusieron la, observen, Él subió a la cumbre después de haber caído el fuego del cielo y demás y que había consumido el sacrificio y ellos miraron hacia el cielo y se miraba como bronce. ¿Qué era eso? El juicio divino sobre toda la nación. Y hermano, hermana, si ustedes miran por todos lados hoy en día, ustedes verán el color de bronce otra vez, el juicio divino cayendo sobre la nación. Juicio. La serpiente ardiente, serpientes ardientes, el juicio divino allí. Ahora observen, Él levantó ese poste que tenía la serpiente en Él, hecha de bronce y cualquiera que mirara a esa serpiente era sanado de sus enfermedades. ¡Qué cuadro tan hermoso en esta noche de Jesucristo! Él dijo como Moisés, igual que Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, eso es, capten eso. Si ustedes están enfermos, ustedes se darán en cuenta que los sanará. Como Jesús dijo, como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, la misma razón, en un propósito doble. Más herido fue por nuestras rebeliones y por su llaga fuimos nosotros curados. Ellos estaban murmurando contra Dios y contra Moisés y fueron mordidos por serpientes. La serpiente cumplió una aplicación doble. La primera era para perdonar sus pecados y la segunda era sanar sus enfermedades y Jesús fue levantado para que Él pudiera perdonar nuestro pecado y sanar nuestras enfermedades. Lo siguiente en el camino después de eso vino Balaam, el profeta asalariado que vino para detener a Israel. Oh hermanos, entraremos en eso mañana en la noche como ese hombre y una mula muda tuvo que hablar y reprenderlo. Un predicador fuera de la voluntad de Dios y con su mente en el dinero fue allá y una mula lo tuvo que reprender allá. Una mula muda. Si Dios puede hablar por medio de una mula muda seguramente que Él podrá por medio de un hombre. Sí señor. Fíjense, allí el pobre Moisés después de todo ese tiempo les quiero mostrar lo que es un hombre delante de Dios como Coré y todos esos. Fíjense, lo que Dios le dijo a Moisés apártate Moisés yo voy a destruir a todo el grupo de ellos y haré de ti una nación poderosa. Y Moisés se tiró enfrente de Dios se puso como un puente en su camino y dijo Dios tómane a mí y Dios no podía cruzar ese hombre un poder de un santo delante de Dios. Miren allá miren a Isaías el profeta que va y le dice a Ezequías ordena tu casa tú vas a morir así dice el Señor. Qué vergonzoso fue regresar otra vez un par de horas el Espíritu Santo lo encontró porque Ezequías volvió su rostro a la pared y lloró amargamente y dijo Señor te ruego que te acuerdes ahora que han dado delante de ti con un corazón íntegro y las lágrimas le corrían por sus mejillas y Dios ya había sellado su sentencia de muerte pero la oración cambió las cosas. Él dijo al profeta regresa y dile miren qué guerrero era Moisés en sus últimas horas fue allá con ese temperamento horrible y finalmente él mismo se glorificó en lugar de Dios y Dios no le permitió por supuesto todo eso estaba simbolizando de antemano igual que las organizaciones hoy en día metodistas bautistas pentecostales todo el resto de ellas que ellas mismas se están glorificando hace unos cuantos días una de las iglesias más grandes solo porque ellos no podían ser el único pato en el lago rechazó una reunión como esa yo dije yo no necesito tener su cooperación donde las águilas están donde el cuerpo está las águilas se juntarán y eso fue correcto si señor usted solo diga la verdad Dios tendrá cuidado del resto de ello y allí estaban ellos oh nosotros somos los que predominan yo dije a mí no me interesa lo que ustedes sean Dios es el predominante en nuestras vidas correcto se necesita Dios no lo que la iglesia diga y la iglesia cada una de ellas cualquier historiador aquí que esté dispuesto a buscar esto nunca ha habido una iglesia que alguna vez haya caído y se haya levantado otra vez Dios las pone en el estante ellas nunca lo hicieron la luterana cayó la metodista cayó la presbiteriana la bautista todas y la pentecostal también Dios sencillamente las arroja de vuelta en el estante y si si ustedes me creen que soy profeta de Dios ustedes escuchen esto y yo lo digo con inspiración no exactamente de ahorita sino que me había venido antes de esto que no estará representado una sola organización lo que quiere decir la organización como un todo en el reino de Dios sino que Dios sacará de cada una de ellas lo más selecto y lo llenará con el espíritu y se lo llevará a la gloria correcto la biblia predice que la última edad de la iglesia es de edad de la iglesia de la odisea la cual es tibia y ahí es hasta donde ha llegado la iglesia hoy en día eso es correcto ellos llegaron a donde quizás ellos pueden palmear sus manos un poquito y hacer un poquito de ruido y brincar y patear los muebles por un rato pero cuando se llega a verdaderamente vivir una vida santificada pura santa sin alteración ellos están tan lejos como la noche lo está del día correcto lo que necesitamos hoy en día es una muerte chapada del antiguo hermano en donde no es regresar al altar y olvidarse y regresar al altar otra vez y regresar otra vez al altar vaya allá y quédese hasta que usted esté muerto y entonces el hombre muerto no sabe nada tocante al mundo aleluya no quiero empezar en eso otra vez mire hermano déjeme decirle Dios después de tener a su pobre siervo anciano Moisés alguien me dijo en una ocasión dijo déjeme decirle eso muestra a Dios si usted lo llama Dios dijo él defraudó a su siervo después la vida de Moisés fue un ciclo de cuarentas él fue llamado a los cuarenta años rehusado por sus hermanos huyó al desierto y apacentó ovejas por cuarenta años cuando él tenía ochenta él lo envió a liberar a Israel de Egipto y cuando él llegó cerca de la tierra prometida él tenía ciento veinte años de edad él tenía la zancada de un hombre joven y su vista nunca le falló correcto a los ciento veinte años pero cuando él mismo se glorificó allí en hogar de Dios delante de esa roca cuando Dios le habló dijo ve habla a la roca no la golpees háblale la roca debía ser golpeada una sola vez y a Moisés se le encendió todo su temperamento y fue allá y golpeó la roca ella no dio agua él la golpeó otra vez dio agua dijo rebeldes poseemos de hacer salir aguas de esta roca así de esa manera y dio las aguas porque Dios tenía que escuchar a ese profeta porque lo había investido con ese poder y eso rompió todo el programa de la Biblia de Dios Cristo fue herido solo una vez nosotros ahora le hablamos a la roca y ella da su agua ven ya ha sido herida solo háblenle y ella da sus aguas luego yo lo veo esa mañana o cuando pienso de este cuadro mi corazón casi me falla yo veo a Moisés él sabía Dios dijo Moisés diles a todos hasta luego a tu congregación yo te voy a llamar un poquito más alto ahora yo puedo ver al anciano Moisés parado allí esa barba larga y blanca y su cabello cayéndole sobre su rostro luego yo lo veo esa mañana o cuando pienso de este cuadro mi corazón casi me falla yo veo a Moisés él sabía Dios dijo Moisés diles a todos hasta luego a tu congregación yo te voy a llamar un poquito más alto ahora yo puedo ver al anciano Moisés parado allí esa barba larga y blanca y su cabello cayéndole sobre su rostro sus ojos empañados con lágrimas mientras él miraba a su audiencia como él había caído en la como habían murmurado y como él se había parado por ellos él los miró a todos él empezó a subir el monte al subir el monte él se dio la vuelta y les empezó a menear su mano como de despedida él subió hasta la cumbre del monte era en el mes de abril él se paró y miró hacia la tierra prometida como quería cruzar hermano su pobre corazón se estaba quebrantando él quería cruzar a la tierra prometida con ese grupo de judíos que él había guiado y por los que se había puesto en la brecha y ahí estaba él él miró hacia allá y las lágrimas le corrían por sus mejillas él se dio la vuelta y le hizo una señal de despedida al pueblo otra vez meneando su mano el pastor anciano de ellos él se iba alejando él les meneó su mano de esa manera él miró otra vez para atrás y si yo únicamente me pudiera parar en donde Moisés se paró y mirar la belleza de la tierra si es la voluntad de Dios en unos cuantos meses que siguen yo me quiero parar allí en el monte y mirar en donde ellos cruzaron yo vi una película otro día en donde algunos de los hermanos con unos 40 de mis hermanos de las campañas y ellos fueron allá y tomaron una película de eso y cuando ellos cruzaron allí esos hombres gritaban gritaban a voz en cuello casi despedazaron todos los matorrales de la ribera en donde los hijos de Israel cruzaron en donde Jesús fue bautizado y cada uno de sus predicadores saltaron al agua con su ropa puesta y todo y se bautizaron uno al otro otra vez cada uno de ellos oh hermano hay algo allí moviéndose y suscitándose estamos viviendo ellos subían en su automóvil manejaban un pequeño tramo y decían estamos pasando por donde los hijos de Israel pasaron en su jornada como Daniel Robinson dijo para esta cosa rápidamente y él se bajó y corrió alrededor y alrededor y alrededor gritando por todo el lugar y gritando a voz en cuello gloria a Dios aleluya de un brinco subía otra vez decía sigue la conduciendo correcto él sencillamente estaba disfrutando de unos grandes momentos seguro si yo me pudiera parar en donde se paró Moisés en esa roca mirando hacia la tierra prometida él quería cruzar él miró de nuevo a su congregación con su mano les hizo una demanda y despedida otra vez las lágrimas le caían de su barba larga su hora había llegado en sus muñecas en sus muñecas aquí el pulso empezó a disminuir a medida que subía por su brazo un anciano veterano yo le puedo decir a usted ahorita hermano no piensa que me estoy inclinando a los bautistas en esto por un momentito pero hermano él no estaba perdido no él no lo estaba Dios no defraudó a su siervo allí en sus muñecas estaba subiendo de esta manera y cuando menos pensó él fue atrapado el pulso empezó a disminuir sus ojos empezaron a empañar a medida que él miraba allá hacia esa tierra como quería él cruzar oh hermano su corazón se estaba quebrantando y justo cuando él estaba listo para salir de esta vida sucedió que miró y parado a su lado allí estaba la roca solo que él esté allí eso es todo él se paró sobre la roca y los ángeles vinieron y se lo llevaron ochocientos años a partir de allí él estaba parado allá en la tierra prometida al lado de Elías hablando con Jesús él no lo defrauda uno uno de estos días yo tengo que llegar al fin del camino yo tengo 43 años ahora sintiéndome bastante débil yo he predicado por 20 años yo he evadiado por las aguas y he quebrado hielo y me he parado allí y bautizado hasta casi congelarme yo he vivido en escasez he pasado necesidad internándome en las junglas y todo lo demás y las enfermedades y todo acechando yo no sé cuánto tiempo más estaré aquí pero si yo vivo para ver más que esto quizás cuando llegue a ser un anciano si Jesús tarda yo probablemente me pararé con lo que tengo de cabello pero más largo toda mi gente contrae parálisis cerebral cuando envejecen ellos tiemblan cuando yo me haya abierto camino peleando cada batalla cuando todos mis amigos y cosas se hayan ido y yo me pare allí y oiga el golpe de las olas del agua llegando allá y yo esté temblando con mi báculo de esta manera yo quiero tomarles para aquí y meterla de nuevo en la vaina de la eternidad quitarme mi yelmo y ponerlo en el suelo levantar mi mano aleluya y decir Señor empuja el bote salvavidas yo voy a cruzar esta mañana yo voy a cruzar el río Él no me defraudará en ese momento y mientras yo esté aquí mientras haya luz yo predicaré y oraré y rogaré y cantaré y haré todo lo que pueda para el reino de Dios cuando mi alma se empiece a elevar de este cuerpo y yo mire hacia abajo y vea mis huellas yo las quiero en el lugar correcto en donde dejando al partir tras nosotros huellas en las arenas del tiempo inclinemos nuestros rostros Teddy vaya al piano un momento nuestro Padre Celestial oh cuán contentos estamos por estos grandes momentos de regocijo me imagino que me salgo un poquito fuera de sí Señor el Espíritu Santo sencillamente bautizando mi alma sencillamente no lo puede evitar algo sencillamente toma control de mí yo estoy tan agradecido Señor de tener lavados todos los desagües y todas las palanganas para que el Espíritu Santo pueda venir y de mantener destorcida la manguera para que las aguas de salvación puedan fluir en cualquier momento que Dios quiera orar sin cesar como Elías le dijo a Josafat le dijo cava zanjas saca todas las piedras todas las varas y troncos va a venir agua gracias Señor tú has estado aquí aquí en esta noche y yo pienso del anciano profeta Moisés Dios bendice su alma valiente y como Él se paró allí en el monte mirando hacia la tierra prometida nosotros nos paramos en esta noche mirando en esa dirección Señor la única cosa que yo te pido para mí es que permitas que esa roca esté allí cuando yo me vaya Dios eso sería suficiente para mí y todo lo que yo he hecho alguna vez en la vida Señor si yo solo me puedo acercar y arrastrar y tocar tus sagrados pies una sola vez darle palmaditas con mi mano indigna eso me recompensaría un millón de veces todos sabemos que tenemos que caminar ese camino algunos de nosotros quizás en unas cuantas horas yo no sé tú lo sabes mientras estamos aquí esta noche Padre y el Espíritu Santo está todavía presente has descendido bendiciendo a tu pueblo Padre te pido algo ¿hay alguno aquí que no es salvo Señor? ¿que no te conoce como su salvador personal? ¿que no sabe cómo está contigo? te voy a pedir Señor si tú no que estas personas me oigan ahora sino que te voy a pedir que tú le hables a ese corazón y les des ánimo en esta noche pudiera ser el llamado final ¿cómo sabemos nosotros? ¿para qué tomar un riesgo cuando toda la eternidad descansa sobre esto? si hay Señor o un descarriado que se ha salido del camino quizás subiendo el monte para mirar hacia la tierra y luego ser rechazado Dios que la roca esté con ellos te pido ayúdanos ahora y bendice esta audiencia mientras esperamos ahora si hay un hombre o una mujer aquí muchacho o muchacha con sus rostros inclinados y que ninguno levante su rostro por favor la gente es muy tímida algunas veces sensitiva en estos asuntos pero sean caballeros y damas yo he tenido mucha mucha experiencia en estos 43 años hace unos cuantos días yo era un muchachito corriendo por aquí jugando canicas con ustedes bueno yo estoy decayendo yo lo puedo sentir yo he procurado por 20 años y he tratado de presentarles a ustedes algo Jeffersonville ¿por qué lo rechazan ustedes? cuando Dios lo ha vindicado envió su ángel y tomaron la fotografía de él es conocido por todo el mundo ¿por qué piensan ustedes que es alguna clase de algo manufacturado? ¿están ustedes sin Dios en esta noche? ustedes verdaderamente les gustaría conocerlo a él ustedes saben que quieren esa clase de salvación antes que mueran aquí hace algún tiempo en esta mismísima ciudad había una jovencita que pertenecía a una cierta iglesia aquí en la ciudad ella pensaba que estaba bien su pastor le dijo que estaba bien ella se burlaba de una muchachita que viene a la iglesia porque ella no iba al cine ella dijo tu pastor es de una mente estrecha la muchachita dijo está bien después de un tiempo ella salió con una mala compañía y ella contrajo una enfermedad y la dejó progresar mucho el doctor un cierto doctor de esta ciudad la fue a examinar y se vino a dar cuenta que estaba comida con una enfermedad veneria ella murió inmediatamente después de eso ellos ella era una maestra de la escuela dominical en esa iglesia grande todos ellos estaban allí para verla irse al cielo y para ese momento su escuela dominical estaba adentro su pastor estaba caminando afuera en el pasillo fumado sin un cigarrillo y cuando llegó el tiempo para que ella tomara su vuelo y que los ángeles vinieran para recogerla ella sirvió ella dijo ¿en dónde está el pastor? ellos fueron y lo llamaron ella dijo tú engañador de hombres dijo ¿por qué me dejaste llegar a esta condición? estoy perdida no se preocupen Adán supo que él tenía hojas de higuera puestas cuando él vino delante de Dios estaba bien cuando Dios no estaba cerca dijo ¿por qué me dejaste seguir de esta manera? dijo ¿en dónde está esa muchachita de allá de ese tabernáculo? oh ella él dijo tú estás tú estás histérica voy a llamar al doctor para que te dé una inyección para que te calme ella dijo tú engañador de hombres yo estoy perdida y mi alma va al infierno por causa tuya y ella inclinó su cabeza y un buen amigo mío que trabaja aquí en el garaje ahora estaba trabajando para una funeraria él comenzó a bombear el líquido en su cuerpo y él continuaba bombeándolo y continuaba oliendo el líquido y no podía llenar sus venas le bajaron la ropa y miró y había un hoyo en su cuerpo allí tan grande como un puño casi la enfermedad venería se lo había hecho oh sí ella iba a disfrutar de un gran momento esta otra muchachita era una santa rodadora no subestime nada amigo lo conocen ustedes a él esta noche son ustedes verdaderamente salvos les estoy preguntando en el nombre de Jesús si hay un hombre o una mujer o un muchacho o un muchacho aquí en esta noche que no es salvo nacido de nuevo levantaría su mano diría ore por mi hermano Branham ahora todos con el rostro inclinado sí Dios la bendiga jovencita Dios lo bendiga a usted 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 Dios lo bendiga Dios lo bendiga a usted a usted a usted allá atrás sí Dios lo bendiga Dios bendiga su sinceridad jovencito lo veo maravilloso veinte o treinta manos en este pequeño edificio que no son regenerados el Espíritu Santo ha estado aquí esta noche hablándoles a ustedes él está aquí ahorita ustedes lo necesitan a él porque no vienen ustedes no vendrán aquí enfrente al altar y se arrodillarán y dirán señor Dios yo te voy a recibir a ti como mi salvador personal esta noche yo te voy a aceptar ahora y voy a recibir el bautismo del Espíritu Santo yo lo quiero a mí no me importa lo que el mundo diga yo lo voy a recibir ahora tú me prometiste y escuchen cada uno de ustedes que levantó su mano ustedes han estado escuchando en estas reuniones estas reuniones ninguno aquí pudiera venir a Jesús si Dios no lo trajere ¿qué es lo que está haciendo eso? ¿qué es lo que está causando ese deseo? es que Dios está aquí Dios está aquí escuche amigo si Dios oye mi oración como un hombre si usted cree que soy su profeta y usted ha leído los periódicos y las revistas y los libros y lo que dicen las autoridades he visto allá atrás esas fotografías que ellos están vendiendo allá atrás en la puerta en la noche de ese ángel de Dios encendido con fuego el mismo del cual estoy leyendo aquí en la zarza diente y si usted cree que soy siervo de Dios y usted cree que él oirá mi oración y oirá su oración si usted ora le gustaría levantarse de su asiento tiene usted tanto así de convicción real para venir aquí y pararse en este altar y decir hermano Brana si él abre los ojos del ciego él perdonará mis pecados Dios lo bendiga jovencito por ser el primero en venir ¿quién seguirá a este jovencito a este altar? yo quiero que vengan los ministros que están en este edificio en el edificio que vengan aquí al altar solo un momento todo predicador venga jovencita Dios la bendiga ¿alguien más ahora? yo quiero que los ministros vengan aquí y suban a la plataforma por favor amigo pecador venga aquí enfrente jovencito Dios lo bendiga venga aquí enfrente y arrodíllese allí mismo Dios lo bendiga señor usted venga Dios la bendiga señora Dios lo bendiga ¿alguien más? venga aquí enfrente del altar y arrodíllese ¿está usted sin Dios sin Cristo en esta noche en este mundo como extranjero? o usted dice se está haciendo un poquito tarde mi familia me está esperando una niña inválida está viniendo es una vergüenza para ustedes gente saludable ¿es usted un extranjero de Dios esta noche? sin Dios sin Cristo muriéndose en pecado y vergüenza ¿no vendrá? ¿serán ustedes lo bastante hombre o mujer con bastante decencia común para levantarse y decir hermano Branham yo vengo aquí quiero estrechar su mano y arrodillarme aquí en el altar yo quiero aceptar a Jesucristo como mi me salvador ahorita mismo vendrán todas esas manos se levantaron y me quiere decir que usted sabe que está parado aquí en la presencia de Dios sabe que está en esa condición y todavía rehúsa venir al altar ¿qué si su corazón se para esta noche cuando usted se vaya a casa? ¿qué si usted tiene un accidente y usted está en un hospital en una hora contando desde este momento la sangre fluyendo de su cuerpo y usted gritando pero no hay nadie que ore? Dios dijo si vosotros me despreciáis ahora yo me reiré en vuestra calamidad ¿no vendrá usted? Amigo ¿me quiere decir que usted está lo suficientemente convencido que el Espíritu Santo está aquí? ¿que usted levantó su mano pero que no vendrá al altar? ¿qué es lo que lo está deteniendo usted? Dios lo bendiga Señor yo percibo que usted es un hombre enfermo también por eso viene ¿no es así? usted sufre de tuberculosis ¿no es así? él lo va a sanar a usted aquí en altar esta noche usted es un desconocido para mí pero yo sé lo que es usted ¿y quién es usted? el Espíritu Santo bajó aquí mismo en la reunión en ese momento y ese ángel de Dios está parado en la plataforma usted ha estado en las reuniones usted sabe lo que esto significa ¿verdad? el hombre va a ser sanado esta noche Dios habló justamente cuando él se levantó de allí Dios te bendiga hijo ven aquí adelante venga llorando y con los ojos llenos de lágrimas Dios la bendiga hermana venga aquí enfrente Dios lo bendiga venga arrodíllese alrededor del altar ¿no vendrán? bendito Cristo he mi aquí tal como soy Dios te bendiga muchachito eso es maravilloso ¿no vendrá alguien más? ¿alguno de ustedes jovencitos allá atrás ahora ustedes lo han pospuesto por mucho tiempo este es el tiempo esta es la hora